Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Romero Lukaku Summer Star Es una carta que tiene 4 skills, 4 de pie débil bastante bien, en este momento está por alrededor de las 300.000 monedas de Romero Lukaku Medio, medio nivel de esfuerzo, mal la verdad, ojalá tuviera alto en ataque, altura 1.91, pie preferido zurdo En 4 partidos, 9 goles, 1 asistencia, todos en segunda división de Rivals En cuanto al ritmo es algo desbalanceado, tiene mucho más sprint y aceleración Pero tampoco es nada del otro mundo en cuanto a desventaja, de hecho es bueno en game, yo voy a hablar más adelante de eso Tiro, brutal, yo creo que poco que destacar aquí porque todo es muy destacado, poco que mencionar más bien Pase, el pase largo se puede quedar algo corto con 87, por eso le coloqué Artista para subírselo hasta 99 Creo que le queda con Artista, efecto 95, bien por ahí, pase corto 97 es suficiente Centro 89 y visión 95, realmente las stats de pases son buenas, hablando de delanteros Regate, encontramos que para una carta que mi 1.91 tiene muy buenas stats, tiene agilidad de 91 Que con Artista le queda 99, balance 88, reacciones, control de balón, regate y con postura 99 en las 3 stats Gente, eso está muy 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 bien, aunque evidentemente yo creo que tengo que ser claro Y la mayoría de gente lo puede intuir, que no es una carta que de todas maneras la sensación va a ser igual Que una otra carta de repente que tenga estas más stats de regate, por el biotipo de jugadores Es un jugador que se nota bastante grande en game, bastante gordo Y pues su biotipo no es ese tipo de carta que por lo normal sea ágil Es un tipo de cuerpo único, pero aún así es mucho de ese tipo de jugador muy grande Cabeceo y 99 con salto 93 para la estatura muy bien Energía 95 suficiente, no te va a cansar nunca Fuerza 99, brutal también por ahí y agresividad 93 Y en rasgo remateador velos y rematador de cabeza Que ya mencioné que rematador de cabeza me parece muy bueno Porque hace que vaya más contundentes a los cabezazos Poco más que mencionar de la carta en cuanto a los stats Por lo que vemos en stats es una carta súper destacada Hay que probarla evidentemente Yo ya la probé, les voy a hablar un poco más de la cerca de la carta Pero para eso vamos a meter aquí los clips Una vez aquí ya vamos a hablar un poco más acerca de este Romero Lukaku Es una carta que realmente sí tiene algunas desventajas Pero me sorprendió para bien Estamos hablando del Sumer Star Es un poco mejor que el Tor, dos puntos de media general mejor Y suben bastante algunas stats Si tienen dudas de qué estilo de química le pondría Voy a empezar por ahí, yo le colocaría motor No porque necesariamente esta carta sea en cuanto a movilidad mala No es tanto así Es que el simple hecho de que no es la movilidad más top Y para gente tal vez que tenga un poquito de mala conexión Si pueda ver algunos problemas Y aparte el motor le sube otras stats Le sube 10 puntos de balance dejándose la 98 Es importante Le sube 5 la agilidad a 96 Le deja el ritmo en doble 99 Y el pase se lo pone en 99 de centro 99 de visión 99 de pase corto 95 pase largo Y 99 de curva O sea realmente sí es bastante notable la mejora Y es en stats clave Así que empezando por ahí yo le pondría motor La movilidad no es mala Aún así quiero dar a entender claro Esto me sorprende esta movilidad de Lukaku Para el tipo de cuerpo que tiene Es una movilidad similar a Ronaldo Nazario Ojo, ojo No es Nazario Es una movilidad similar a la de Nazario Que no son las cartas más ágiles Pero se mueven bien para el tipo de cuerpo que tienen Que también son grandes Nazario se mueve un poco mejor por el tema de las 5 de skills Pero yo creo que en realidad es simplemente por eso La movilidad es muy similar Si Lukaku tuviera 5 de skills Se movilía prácticamente igual a Nazario Ojo Movilidad gente No significa que sea Nazario Simplemente que se mueve similar a Nazario Pero Yo no veo honestamente ningún problema Al menos que tenga muy mala conexión Pues no te va a gustar Pero No veo tanto problema de movilidad Como en otras versiones de Lukaku Que a mí no me gustaban por la movilidad En esta ocasión no es el caso Otra cosa que yo sí veo una desventaja Para mí esto sí es importante Es el caso del pie débil Aunque tenga 4 de pie débil Yo no lo noté como 4 Lo noté como 3 Porque se carga siempre siempre la pierna zurda Y ojo No es porque el tiro con pierna derecha sea malo Si no es más bien porque Todas las jugadas Siempre trata de conducir Y hacer los movimientos con la pierna izquierda Y para mí ese tipo de cartas Aunque el tiro sea igual con ambas piernas No son que tengan 4 de pie débil o 5 Son bastante condicionantes El hecho de que siempre se recarga una pierna Ya que el rival es más fácil la marcación Aún así es lo que es muy molesto para marcar Pero hace más fácil la marcación El hecho de que esté constantemente recargándose la pierna izquierda Eso hay que dejarlo claro Pero es una carta con ventajas muy brutales Honestamente yo sí lo veo a un delantero muy bueno Para empezar quiero destacar que solo funciona el delantero centro No se les ocurre ponerlo MCO en banda nada Delantero centro punto final La velocidad punta es brutal Realmente cuando arranca Arranca muy rápido Y cuando ya alcanza su velocidad es imparable Tanto por fuerza Que aunque me tocó varias jugadas En las que iba corriendo este Lukaku Y aunque le metieran lo que le metieran Todo el carro se lo metiera a banda El centro que fuera No le podría quitar el balón Porque es increíblemente fuerte Lukaku Es increíblemente fuerte Tiene un tipo de cuerpo Un biotipo único Y se nota No hay otra carta dentro del juego Que sea tan bestia físicamente Que yo haya probado En la delantera por lo menos En media cancha está el caso de Vieira Que también es muy bestia Pero este Lukaku en la delantera Es una bestia física Es imparable lo que es imparable En cuanto a fuerza Cuando ya vas adelante en la carrera Por más que te vayan empujando Que también sea lo que sea No te van a alcanzar No te van a alcanzar Te pueden molestar Pero no te van a alcanzar Mínimo vas a alcanzar A sacar el tiro Ya sea un tiro malo o bueno Pero tienes la oportunidad De hacer el tiro Entonces eso que menciono Me relacionado Fuerza y velocidad punta La carta es muy fuerte Es una molestia Para cualquier central Tanto centrales naturales Como laterales Como centrales Es imposible meterle el cuerpo A esta carta Imposible Y también por el juego aéreo Es una bestia Me metió algún golesito Por ahí de cabeza Que es raro Yo no suelo meter goles de cabeza Pero intenté un centro O dos con Lukaku Y lo anoté Bastante sencillo Es tan dominante En el juego aéreo Que yo creo que es El único delantero O de los pocos Que es una garantía En los centros Porque gana Yo creo que gana El 100% de centros O 99% Y que sean gol Yo creo que está Muy alto el porcentaje Como en un 70% O 60% Que es muy alto Por un delantero En cabezazos Así que también por ahí Es algo que pocos Delanteros tienen Por decir que es el único La potencia de tiro También es bestial Cuando sacas el tiro Auténticamente Descose la portería Es un tipo de tiro De ese tiro Que va súper potente Que hasta atraviese Quien se atraviese Puede ser Rebotarle Y puede ser gol Porque O en el rebote Aunque la tapa el portero Puede quedar a otro De tus delanteros Y ser gol Porque son tiros Muy peligrosos Al ser tan potentes Aunque el tiro lejano No es el más Top del universo Es bueno La verdad es bueno Porque va colocado Es peligroso Más bien No siempre va a ser gol No es un tiro lejano Como el de Bruno Fernández Pero es un tiro lejano Peligroso La definición Dentro del área Es espectacular La verdad es que Sobre todo Con pierna izquierda Es muy certera No vas a tener problemas Con derecha También define bien Pero lo más Lo que se ve más claro Es con zurda Pero es un tiro Honestamente brutal Yo creo que Este tipo de carta Cuando lo pruebas Te sorprende De lo bueno que es No es la típica carta Que sea fácil de usar Como yo suelo mencionar O que mucha gente la use Pero es un tirantero diferente Que siendo diferente Es muy bueno La relación Agilidad físico Es espectacular Se mueve muy bien Se gira muy bien Hace los autopases Espectacularmente bien Hace todo muy bien En cuanto a agilidad Y a control de balón Regate con postura Para el físico que tiene Honestamente sorprende Eso conduce a la perfección No es nada tosco Como muchos Podríamos pensar O como otras versiones De Lukaku Que si son más tosquitas Esta para nada Es súper usable Es una carta que Yo sé que a muchos Puede que no les encante O no les guste Porque no es el típico Delantero de movilidad Super meta Pero si es una carta Que yo la veo Con mucho potencial Y que si la sabes usar Te va a dar muchos goles Y puede ser El segundo mejor Delantero de la serie Solamente porque Está Cristiano Ronaldo Totti Pero Está muy cerca del nivel Está muy top La verdad Le pongo una calificación Global de 9.5 No le pongo 10 Por la dificultad de uso Creo que es una carta Que no es tan Fácil de usar Porque si tienes Mala conexión Puede que no te guste Si no estás acostumbrado A usar este tipo De jugadores Puede que no te guste Pero si te gusta la carta Si sabes usarla Le va a sacar un provecho De 10 De nivel De calificación De 10 Ritmo 9.5 Es brutalmente rápido Hay cartas Un poco más rápidas Pero a este Si podría ser 10 Pero no tanto Por la velocidad Sino porque Aunque no sea tan rápido Como de repente Un Jordi Alba Sumer Star Que le voy a traer La review mañana Lo compensa Con que es imposible Quitar el balón Cuando va en carrera Realmente es una ventaja Muy brutal Que tiene que Es imposible Meter el cuerpo Tiro 9.5 Por el tema Del pie débil Y el tema De los tiros largos Que son buenos Pero hasta ahí Son buenos nada más Pase 9 La verdad El pase es Muy bueno Para jugar de poste Dar asistencias Jugar de espaldas Hacer paredes Pases largos Cambios de juego Todo con este Lo que puede hacer bien Incluso tiene un pase Para hacer MCO No le recomiendo De MCO Por el tema De que Un jugador Con este físico En el MCO No creo que Les encante Ni siquiera en banda Pero si tiene El pase para hacerlo En cuanto a delantero Pues le pongo pase de 9 Porque es muy bueno El pase Regate 9 No puede ser 10 Porque este tipo De jugadores Con este físico Evidentemente No tiene un regate de 10 No se van a mover Como un Messi Un Neymar O algo así Pero el regate Es muy bueno Un 9 Para un jugador De este biotipo Es muy alto Defensa no aplica Y físico 10 Es la carta físicamente Más dominante Que he probado En todo el FIFA Realmente me parece Más dominante Que Gullit Que viera Ahí están ahí Pero es la carta Físicamente más dominante Y que más marca diferencia Por su físico Que he probado este año Y realmente lo es Calidad de precio 8.5 Porque la carta Me parece algo barata 300.000 monedas Es poco la verdad Para el precio Que O sea Para el rendimiento Que te da Entiendo el precio La verdad Porque yo sé Que es una carta Que no a toda la gente Le encanta Por el tipo de jugador Que es Pero Me parece buena carta Y el precio Si lo entiendo Alternativo Está Lautaro Martínez Tots Lo probé Y de hecho Yo junto Como si vieron En el equipo Junto a Lautaro Martínez Tots Son cartas De un corte Un poco similar Lautaro es Un poco menos físico Pero también es Un delantero Bastante físico Yo creo que Lautaro es un poco Más fácil de usar Y en lo personal Es mejor Lukaku En todo O sea Como jugador Es mejor Lukaku Pero Lautaro Tiene la ventaja Que es más fácil de utilizar Yo Si le recomendaría A alguno Les recomendaría Tratar de usar a Lukaku Porque si Marca mucha diferencia Links Tiene buenos links Está Alexis Sánchez Mertens Por ahí también Que es muy buena carta Es muy brutal Es una carta Que yo recomendaría Definitivamente Si lo recomendaría Me persona Muy buena carta Por lo menos Lo tienen que probar Para ver si se acomodan En el estilo De juego de este Lukaku Y si les gusta a ustedes Pero si lo recomendaría Porque es muy buena carta Y no es nada cara Así que bueno gente Aquí está la review De este Romero Lukaku Los invito a que vean Las reviews que les traje A lo largo de todos estos días Son bastantes De bastante buena calidad Yo creo Y pues también los invito A que me siguen En mis redes sociales Que están en la descripción Que me sigan ahí Y ahí poderles Hablar conmigo Y tener un poco más de contacto Si la primera vez Que vemos en mis videos Te invito a que te suscribes Al canal Dejes tu like Y compartas Para llegar a más personas Y pues hasta aquí está El video de hoy Y hasta la próxima